Ritmo sabroso y goza Eres, eres la razón de mi alegría Y aunque no te lo diga todos los días Tú me encantas para la vida Te quiero, te quiero En mis brazos para siempre Porque vives en mi mente Y no me imagino a mi lado no tenerte Quiero que me digas que me quieres como yo te quiero Porque ya sabes mi vida que por ti me muero Sin el beso de tu boca yo me desespero Te quiero, I love you En mis brazos para siempre Porque vives en mi mente Y no me imagino a mi lado no tenerte Quiero que me digas que me quieres como yo te quiero Porque ya sabes mi vida que por ti me muero Sin el beso de tu boca yo me desespero Quiero que me digas que me quieres como yo te quiero Porque ya sabes mi vida que por ti me muero Sin el beso de tu boca yo me desespero Música 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 Música